¿Por qué no la aplica? Y viven allá entrando este pueblo y todavía no es nada, todavía no es nada lo que falta porque ese país que no es país nada, la República de Haití que es un conglomerado humano como ya se ha definido sin ningún tipo de instituciones, sin nada que esté, es una vaina entonces el haitiano como el dominicano va a querer cruzar para acá como el dominicano se va a Nueva York a Puerto Rico. Igualito, entonces esta clase política que nosotros nos gastamos ha sido incapaz, totalmente incapaz, es una clase política que es una vergüenza. Y lamentablemente este pueblo está secuestrado por esa clase política y esa clase política jode a este país y la gente va y vota por ello. Mira ahora otro caso, el director de migración, el director de migración actualmente dice, oigan esto, el director de migración, Enrique García. De una declaración ayer realmente impresionante, él dice que vamos a perder el país por parte de los haitianos sin tirar un tiro. Porque los haitianos nos han ido invadiendo pacíficamente y que esto es una cosa terrible. Pero yo pregunto, ¿y responsabilidad de quién es que pedamos este país por parte de los haitianos? Coño de esas malvas clases políticas y empresariales que no han gobernado y dirige este país durante tanto tiempo. Nueva nadie es responsable, que no aplica, él es director de migración y él no aplica, al contrario, él quería darle que uno carné. O sea, pero ven acá, pero ¿y qué es lo que estos políticos dominicanos se han creído de este pueblo? Que todos somos una especie de estúpidos. Los únicos responsables de que este país esté lleno de haitianos. Y que como dice Enrique García, perdamos el país por parte de los haitianos. Son esos políticos que han gobernado, el PRM, el PRD, el Partido Reformista, el PLD y todos los que han gobernado este país. Son los únicos responsables, no hay más nadie y los empresarios. Entonces, oigan lo siguiente, yo hoy coincidencialmente es cosa de la vida, oigan esto. Yo camino siempre, tempranito, pero hoy, honestamente me cogió el sueño. Y entonces, dije después que desayuné, qué sé yo, como 40 minutos después que desayuné, déjame darles una caminadita, por los alrededores de donde yo vivo. Varias cuadras. Y yo conté siete construcciones, de edificios, de apartamentos, de... Señores, y todo el que está trabajando en esas siete construcciones, ¿son haitianos? ¿Son haitianos? ¿Por quién los trajo? ¿Y quién los permite? ¿Y quién los tiene aquí? ¿Los más bajos gobiernos estos que tenemos? ¿Por qué? Porque los empresarios necesitan haitianos porque no les pagan bien a los dominicanos, y los dominicanos no quieren hacer ese trabajo. Y los haitianos que se están cayendo a pedazos, no se van a dejar morir con los brazos cruzados. Si ellos ven que este es el sitio que le va a dar subsistencia y le va a dar vida, ellos van a coger para acá. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que tener una política migratoria definida? Los jodios gobiernos que nosotros hemos gastado, que son los responsables, junto con los empresarios dominicanos. Ya en una construcción usted no encuentre un dominicano, en las labores agrícolas usted no encuentre un dominicano. Esto no me ven este baboso hasta diciendo que vamos a perder el país. Lo vamos a perder por ustedes. Lo estamos pidiendo por ustedes. No es por más nadie que lo vamos a perder el país. Es por ustedes que lo vamos a perder. Entonces yo me pregunto, pero este pueblo no reacciona. Ante tantas ignominias, este pueblo no va a reaccionar. Porque es verdad lo que él dice. Ahora él no tiene moral para decir eso. Porque es que si este pueblo está invadido, señores, yo, siete construcciones, y usted va a las otras construcciones, y son haitianos, ¿y quién es el culpable de eso? Pero usted es director de inmigración, ¿por qué usted no aplica la ley? Y el gobierno que tenemos, ¿por qué no lo aplica? Y viven allá entrando este pueblo. Y todavía no es nada. Todavía no es nada lo que falta. Porque ese país, que no es país nada, la República de Haití, que es un conglomerado humano, como ya se ha definido, sin ningún tipo de instituciones, sin nada que esté, es una vaina, entonces, el haitiano como el dominicano, va a querer cruzar para acá, como el dominicano, se va a Nueva York y a Puerto Rico. Igualito. Entonces, esta clase política que nosotros nos gastamos, ha sido incapaz, totalmente incapaz, es una clase política que es una vergüenza, y lamentablemente, este pueblo está secuestrado por esa clase política, y esa clase política jode a este país, y la gente va y vota por ello. Mira ahora otro caso, hoy sale un reportaje sobre el congreso más caro que nosotros nos gastamos, es una vergüenza, señores, las cosas y los privilegios que le dan a esos congresistas, exoneraciones, dieta, oigan esto, de 45 mil pesos, gastos representación de aquellos cuantos miles de pesos, barrilitos, toda la vaina le dan a esa gente, ahora se meten a un riso y hay que estudiar leyes, a costa de este pueblo que se está cayendo a pedazos, pero ¿quiénes somos los malos? Somos nosotros los dominicanos, que esa gente, mire el caso de la AFP, oye, no nos defienden a nosotros, y nosotros vamos y votamos por ellos, ellos, todas las leyes, mire el caso de la educación sexual, que se ha propuesto en todos los países, esa gente son una retranca, el caso de las tres causales, un código penal, ¿y entonces qué? Pero la gente va y vota por esa gente, y salen ahorita y lo engañan, y lo retengan y van y votan, entonces, tenemos una clase política, que tiene, en 90%, ahora claro, hay que decir, que, no se ha podido, por diversas razones, que se ha podido, y sí, y sí, también se, Gracias.